La democracia es la voz de cada uno y de la mayoría. Cada voto cuenta y puede transformar nuestra historia. El derecho a elegir es el poder que me da la democracia para transformar a Colombia. Todos somos diferentes y elegimos diferente. Con nuestro derecho a votar, nos expresamos, elegimos y construimos el país que queremos. La Defensoría del Pueblo vigila y protege tu derecho al voto. En la Defensoría del Pueblo, promovemos, defendemos y divulgamos los derechos de todos. Defensoría del Pueblo. Nos unen tus derechos.